Margarita es el nombre de esa mujer Que yo quiero y que me hace padecer Yo la quiero y siempre la he de querer En sus brazos muy pronto me arrullaré Margarita se me hace largo los días Pa' quererte y pa' llenarte de mi amor Por ti soy capaz de hacer lo que me pidas De robarte y convertirme en tu ladrón Puro rencor del norte Si en su casa no me quiere no me importa Porque pronto a ella va a ser mi mujer Si no me la dan yo me la robaré Por el civil con ella me cansaré Margarita se me hace largo los días Pa' quererte y pa' llenarte de mi amor Por ti soy capaz de hacer lo que me pidas De robarte y convertirme en tu ladrón Por ti soy capaz de hacer lo que me pidas Por ti soy capaz de hacer lo que me pidas Por ti soy capaz de hacer lo que me pidas